¿Qué tal amigos de YouTube? Este video es creado para mostrar en acción algunos comandos básicos en Linux Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir una terminal Y vamos a comenzar con esta práctica Ok, primero vamos a entrar en modo superusuario por así decirlo Con el comando sudo bash Ponemos la contraseña Y listo Muy bien, ahora como punto número uno la práctica nos pide que mostremos la shell que estamos utilizando Y para esto vamos a usar el comando hecho Hecho shell para mostrar el contenido de la variable shell Y estoy usando bash, la que si viene por defecto Pero bueno En el punto número dos nos pide Muestra a los usuarios que están conectados actualmente en tu computadora Bueno, acabo de iniciar sesión así que creo que solamente yo estaré conectado Pero para mostrar Para mostrar a los usuarios que están conectados en la computadora Tenemos que usar el comando who Escribimos who, le damos enter Y como ven solamente yo estoy conectado Esta es la terminal Muy bien Como punto número tres Nos pide Muestra el contenido de los archivos etc pass y etc shadow Ok, esto lo vamos a hacer con el comando cat Cat El directorio donde se encuentran estos archivos Ok, password También agregamos el comando more Para que se nos vaya desplegando poco a poco Vamos a enter Y esto es lo que vendría conteniendo el archivo O así se mostraría el contenido del archivo password Ok Ahora El archivo shadow Shadow Ok Y ahí igual le damos enter Y bueno Este es el contenido De Del archivo Vamos a limpiar la pantalla Muy bien Como punto número cuatro Nos pide crear dos grupos El primero que se ha llamado informática 3 Y el segundo llamado informática 5 Y empecemos Esto lo vamos a hacer con el comando Group Groups No group Add Escribimos Informática 3 Y le damos enter Ok Y ahora informática 5 Perfecto Si revisamos el archivo Donde se guardan todos los grupos Los podremos ver El archivo se llama Group Y como podrán ver Uh Creo que ya los Bueno ya los tenía Pero estos son como los últimos Son los últimos Que cree Muy bien Creo que No importará Limpiamos la pantalla Listo Ahora utilizaremos El comando Group Mod Para modificar Para modificar Los Los grupos que creemos Para que no se confundan Con los que ya estaban creados Ponemos Chrome Mod Y después El Bueno lo dejamos así Ok 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 Vamos a eliminarlos Mejor Group Dell Y ponemos el nombre Informática 3 Ok Igual Informática 5 Y vamos a revisar otra vez El El archivo Para ver Cuáles quedan Ok Quedan los últimos Y está bien No pasa nada Muy bien Como Punto número 5 Crear dos grupos Ah no sé ya Crear los siguientes usuarios El usuario Pedro El usuario Juan El usuario María Y el usuario Lucely Muy bien Para poder crear Estos usuarios Utilizaremos el comando User Add Con sus correspondientes Parámetros Primero El comando O el parámetro Menos D E indicaremos La ruta Donde queremos Que se cree Su carpeta personal En este caso Yo quiero que esté En home Y quiero ser Primero El usuario De Pedro Así que ponemos Pedro Después el parámetro Menos M Que indica Que si No existe La carpeta Pedro La va a crear Ok Después vamos a Poner A delegarle Su propia Shell Por así decirlo A este usuario Con el parámetro Menos S Después indicamos La ruta Que queremos Que es Bin Bash Ok Después Después de esto Pondremos Solamente El nombre Se me estaba pasando También el parámetro El parámetro Para indicar A que grupo Queremos Ponerlo Y El usuario Pedro Queremos que esté En informática 5 En el grupo Que acabamos de crear Para eso ponemos G Y el nombre Del grupo Informática 5 Ok Luego Por último Ponemos el nombre Del usuario Que será Pedro Y listo Como podemos ver Aquí ya se nos creó El usuario Pedro Y si usamos El comando Groove Groves Pedro Podemos ver Que el usuario Pedro Está En Dentro del grupo De informática 5 Muy bien Seguiremos Con los demás Usuarios En este caso Quitamos el nombre De Pedro Y pondremos El de Luzeli Luz Luzeli Muy bien Aquí venimos Y modificamos El nombre De la carpeta Que queremos Que se cree Y listo Le damos Enter Y para corroborar Y para corroborar Solamente Aquí Tenemos Se ha creado Ok Continuamos Con los demás Usuarios Después Queremos El usuario Juan El buen Juan Y yo quiero Que Juan Este en Este en el En el grupo De informática 3 Vamos a cambiar El nombre De La carpeta Personal Que sea Juan Y damos Enter Ok Perfecto Continuamos con el último Usuario Que es María Ponemos María Y también quiero Que esté En informática 3 La dejamos Ahí Entonces Pasamos Y cambiamos El nombre De la carpeta Personal María Y le damos Enter Y como podemos Ver Aquí tenemos Estos usuarios Cuatro usuarios Que hemos creado Y Verificaremos Con el comando LS Para mostrar Los archivos Yo quiero mostrar Los archivos Que tiene actualmente La carpeta Home Ok Me equivoqué No tenemos Que ponerle El menos Es LS Raíz Home Ok Y como podemos Ver Aquí están Pues Las carpetas Que hemos creado Ahora vamos A modificar El password De cada uno De estos usuarios Vamos a limpiar La pantalla Limpiamos la pantalla Y ahora Vamos a cambiar Las contraseñas Con el comando Passwd Passwd Y el nombre Del usuario En este caso Quiero modificar El de Pedro Primero Le doy Enter Va a pedir Que introduzca La contraseña Y a Pedro Yo le quiero Poner la contraseña De Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Pedro Y Pedro Damos enter Y repetimos La contraseña Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Pedro Perfecto Y así Igualmente Con los demás Usuarios Por ejemplo Juan Juan Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Juan Tres Uno Dos Tres Cuatro Cinco Juan Perfecto Vamos Con María El usuario María Y a María Yo le quiero Poner El Seis Siete Ocho Nueve Cero María Damos enter Y Seis Siete Ocho Nueve Cero María Y Perfecto Y solamente Nos falta Un usuario Que es Luce Ok Damos enter Y también Quiero que tenga Seis Siete Ocho Nueve Cero Luce 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 Seis Siete Ocho Nueve Cero Luce Luce Y Listo Tenemos Ya modificamos Los Password O las Contraseñas De cada uno De estos Usuarios Vamos a Limpiar La pantalla Perfecto Ahora El punto Número Número Ocho Crea Un directorio Llamado Informática En el Usuario María Dentro De esta Crea Un archivo Llamado Usuario Y escribe En su Interior La sintaxis Para cambiar El nombre Del Crear Pues Este archivo Lo podemos hacer Desde aquí Desde el root No importa Para eso Nos trasladaremos Aquí al Bueno Utilizando el comando CD Vamos a ir A la carpeta De María Home María Y Ok Vamos a crear El El directorio Informática Con el comando MKDIR MKDIR Y ponemos Info Informática Le damos Enter Le damos Un ls Para corroborar Y Efectivamente Como podemos ver Aquí ya Está Creada la carpeta Ahora nos pide Que creamos Un Un archivo Llamado Usuarios En este caso Vamos a usar El comando Touch Para poder Crear Un archivo Vacío Con el nombre De usuarios 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 Le damos Enter Le damos Ls Uy Ok Tenemos El usuario Vamos a usar El comando MV Para mover El Archivo Que acabamos De crear Dentro de la Carpeta Informática Usuarios Y le damos Informática Ok Le damos Un ls Y como podemos ver Ya no nos Aparece Ya no nos Aparece El archivo Usuarios Pero si vamos Aquí dentro De Informática De la carpeta Informática Y le damos Un ls Aquí si ya nos Aparece El de usuarios El archivo De usuarios Muy bien Vamos a Editar Este archivo Que acabamos De crear Con el editor Nano Muy bien Damos Enter Y ahora Nos pide que Dentro de este archivo Tiene que tener La sintaxis Para poder Modificar El nombre De un usuario Esto Pondremos El comando User Mod User Mod Con el parámetro Menos L El nombre Aquí Después de eso Vendría siendo El nombre Nuevo Que queremos poner Nombre nuevo Nombre nuevo Espacio Y el nombre Del usuario Nombre Del usuario Usuario Ok Le ponemos Usuario Nombre Usuario Así le dejamos Y básicamente Sería Pues La sintaxis Para que sea Un poquito Más claro Vamos a hacerlo Con los Por ejemplo Ponemos el comando User Mod El parámetro Menos L El nombre Nuevo Que le quiero poner Por ejemplo Al usuario María Yo le voy a poner Mari O Maridos Le pongo Maridos Y entonces Le doy un espacio Y el nombre Del usuario Que yo quiero Modificar Y con este parámetro Básicamente Estaríamos Cambiando el nombre Muy bien Ahora vamos a guardar El archivo Con control O Le damos enter Se guardó Y salimos con control X Salimos con control X Y aquí está Para ver que Nuestros Nuestras modificaciones Se han conservado Vamos a abrir Vamos a abrir Este archivo Otra vez Cat Y el usuario Para mostrarlo aquí Y precisamente Aquí está Lo que yo he escrito Anteriormente Con la sintaxis Que nos pedía El ejercicio Muy bien Estamos En el Punto número 9 Que nos pide Comprime el directorio Informática De María Ok Vamos a A imprimir Este Pues este directorio Usando El comando Tar Primero vamos a limpiar Esto Ok Vamos a salir Una carpeta atrás Listo Y ahora si Ponemos Tar Espacio Guión Z CVF El nombre Que le queremos Dar A este archivo Cuando ya Este creado Una vez Que ya Lo habíamos Comprimido Yo quiero Que tenga El nombre De Informática Bueno Informática Para que se vea De alguna forma La diferencia Punto tar Punto GZ Ok Le damos Un espacio Y pondremos El directorio Que queremos Que queremos Comprimir En este caso Es informática Informática Y Pues le damos Enter Damos un ls Para corroborar Y precisamente Este pequeño Archivo Que tenemos En rojo Es el archivo Que acabamos De crear Pasaremos Al punto Número 10 Y se Descomprime El directorio Informática En el directorio Documentos De Luzeli Usando El comando Tar Ok Para esto Vamos a Crear La carpeta Documentos Vamos a Movernos Al directorio De Luzeli Luzeli Damos Enter Creamos La carpeta Mkdir Ya sabemos Mkdir Espacio Y el nombre De documentos Documentos Ok Ponemos Documentos Se ha de haber creado Y Ok Vamos a Cd Documentos Abrimos Y que tenemos Que hacer aquí Descomprimir El archivo Ok Pues Se puede Hacer De alguna forma Copiarlo Desde aquí Pero Sería Un poco más Enredado Para los que Apenas Empiezan Así que Vamos a dirigirnos Otra vez Al directorio De María María Ok Ah Cierto Estoy En la carpeta De documentos Ok Ahora si ya María Perfecto Y luego Vamos a informática Ah Pero la tengo Fuera Llegamos aquí A María Y vamos A mover Moverlo Vamos a mover Este archivo Otra vez Con el comando MV Ponemos el nombre Del archivo Ok Y ahora Vamos a poner La dirección Donde queremos Trasladar Este Este archivo Yo quiero Yo quiero que se Vaya Home A home Luceli Documentos Ok Bueno le doy enter Le damos un ls Y ya no tenemos Este archivo Entonces vamos Allá Vamos todos allá Manos a la obra En una sola maniobra Que lindo La infancia Condora Ok Ya estamos aquí Dentro de la carpeta Documentos Damos un ls Y efectivamente Aquí tenemos El archivo Informatic Que hemos creado Ahora vamos a Descomprimirlo Con el comando Tar Guión X V F Y el nombre Del El nombre Del archivo Ay Y el nombre Del archivo Que queremos Descomprimir Que en este caso Es informática Ok Y bueno Le damos enter Vamos a Corroborarlo Vamos a ver Aquí Muy bien Tenemos el archivo Que habíamos Bueno el archivo Comprimido Y esta es la carpeta Que hemos Descomprimido Vamos a eliminar El archivo Comprimido Con el comando RM Informatic Punto tar El nombre del archivo Que queremos eliminar Y le damos enter Y con el s Para corroborar Y listo Solo nos queda La carpeta Que hemos creado Ok Para corroborar Que los archivos Estén ahí Que pues Obviamente Están ahí Vamos a utilizar Vamos a utilizar el comando Cat otra vez Y vamos a poner Vamos a entrar Dentro de informática Y aquí debería estar El archivo usuarios Específicamente Y precisamente aquí está Le damos un enter Y si Perfecto Muy bien Vamos Al punto Número 11 Muestra los grupos Los que pertenece Pedro Ok Esto ya lo habíamos visto Pero vamos Grove Groves Creo que es groves El comando groves Y utilizamos Ponemos el comando Groves Y después El nombre del usuario Que queremos ver En este caso es Pedro Damos enter Y ahí está Informática 5 Pedro Pertenece al grupo De informática 5 Cambia el nombre Del usuario Juan Por Alexis Incluyendo El nombre Del directorio De inicio De Juan Ok Para poder Hacer esto Vamos a utilizar El comando Bueno Ya lo habíamos puesto Es user mod Ahí Quitamos el menos User mod Con el parámetro Menos L Y después Utilizaremos Ponemos Ponemos el nombre Nuevo El nombre Que queremos Es Alexis Y el nombre Del usuario Que queremos Modificar Que es Pedro Pondremos El menos D Para poder Modificar La carpeta Personal Y La queremos Cambiar por Alexis Ponemos la nueva Alexis Bueno Pondremos el nombre El nombre Del Al final Ok Y el comando Menos M Para que se crea La carpeta Y entonces Ya ponemos Pedro En teoría Esto debería De funcionar No lo he intentado Pero ahí va Perfecto Vamos a hacer Un ls Un ls De home Y Como podemos Ver Aquí está El nombre De Alexis Ya no es Ya no es Está Pedro Sino Alexis Muy bien Ahora Vamos a poner A María Dentro De Del grupo De informática 5 Si hacemos Un group Groups María Podemos ver Que está Dentro De El grupo De informática 3 Para agregarle El grupo De informática 5 Utilizaremos El comando Add User Add User Y el nombre Del usuario En este caso María Espacio Y el nombre De ¿Cómo se llama? Del grupo Que queremos Que se agregue Damos enter Añadiendo El usuario María El grupo Informática 5 Añadiendo El usuario María Ok Vamos a hacer Otro Group A María Para corroborarlo Y precisamente Aquí podemos Ver Como María Está dentro De dos grupos Informática 3 E informática 5 Ok Pasaremos Al punto Número 14 Muestra A los usuarios Que pertenece Al grupo Informática 5 Bueno Ya lo Hacemos Básicamente Elimina Eliminemos El usuario Juan Perfecto Bueno En este caso Sería El usuario Alexis Porque ya Modificamos Bueno No Juan No lo Hemos Modificado Así que Modificaremos Eliminaremos Al buen Juan Esto Utilizaremos El usuario User User Del Y el parámetro Menos R Que nos Permitira Borrar También Su Carpeta Personal Menos R Y ponemos El nombre Del buen Juan User Del Juan Y Vamos Enter Ok Vamos a Revisar Por ejemplo Aquí Ya no Está Juan Está Alexis Luceli María Pero ya No Está Juan Hacemos Un ls Home Para corroborar Que su Carpeta Ya se Haya Borrado Como Podemos Ver Ya no Está La Carpeta De El Buen Juan Ok Vamos Al Punto Siguiente Muestra Los Procesos Que Está Ejecutando Alexis Vamos Entrar Aquí Con el Comando Su Alexis Estamos Como pueden Ver El Prompt Ha Cambiado Y Vamos A Usar El Comando PC Y Bueno Estos son Los Comandos Bueno Los Procesos Que Está Ejecutando Actualmente El Usuario De Alexis Eso Porque Estoy Dentro De Bueno Aquí La Terminal Pues Lo Estoy Usando Bueno Este Sería El Proceso De La Terminal Y Este Sería El Proceso Mismo De PS Que Acabo De Poner Son Los Procesos Que Está Utilizando Alexis Actualmente Vamos A salir Del Usuario Alexis Ponemos Exit Exit Para Cerrar Sesión La Sesión De Alexis Ha Finalizado Y Nos Quedamos De Vuelta Con La Sesión De Root Que Teníamos Activada Previamente Bueno Y Eso Sería Todo Por El Momento Muchísimas Gracias Cerramos Esto Luego Esto También Muchas Gracias Bye Bye